Definitivamente el partido con Belgar fue un partido durísimo, pero los chicos respondieron dentro de lo que se esperaba. Me preguntas sobre Junior Visa, sí, Junior Visa tuvo un valgo forzado, en un choque, pero se le dio tratamiento y está evolucionando bastante bien. Él está en constante revaluación, hoy lo estamos revaluando nuevamente y como verás, él está entrenando, está dentro del grupo y al término del entrenamiento lo volvemos a revaluar. No, 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 Paolo no tiene ningún problema, dentro del punto de vista médico él está bien, pienso que ha sido cuestión táctica. No solamente el hecho de jugar con la U, la seguidía de partidos es durísimo para estos muchachos, pero nosotros estamos en un programa de vitaminización ya con algunos de ellos, les estamos haciendo un refuerzo vitamínico, tanto con medicamentos y con alimentación. Bueno, con Edgar, como ves tú, él acaba de terminar de hacer su terapia. Estas fracturas, yo en un inicio y en un principio dije que son unas fracturas bien caprichosas, hay que tener mucho cuidado y esperar la consolidación que aproximadamente se da entre las 7, 8 semanas, siguiendo el tratamiento conservador que se ha seguido con él. Hoy ya está sin yeso, se le está trabajando con lo que es movilidad de tobillo y apoyo paulatino. De Junior Poncio también está evolucionando bastante bien, a él le hicimos una resonancia, la rodilla, donde, bueno, no hay mayor alteración. Hoy está trabajando en el gimnasio, a primeras horas hizo...